La inmensa flor que llevabas, ¿qué era esto? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué era. Lo que había. ¿Y qué es lo que había? Cosas de lo que había. Que no la dejaban aún a salir con un escotito en condiciones. ¿Y que los censores te ponían una flor? Se te ponían un montón de flores, ¿no? Sí, porque aquello era un ramo lo que llevabas ahí. ¡Ay, qué cosa! Bueno, la verdad es que a mí siempre me han gustado los buenos escotes, ¿eh? Tanto por delante como por detrás. Eso sí. Pero, hijo, venía siempre un señor que te decía, o una señora, te decía, póngase usted este florón. Y hacía una por aquí. ¡Ay, pero si no le va al traje! Es igual, usted se tiene que plantar este florón por aquí o por detrás ponerse una gacita. Hay que ver. Hay que ver.